Hoy tenemos que hablar del pasaporte verde, el pasaporte COVID. Nos siguen preguntando todo el tiempo cuándo se abrirán fronteras, se podrá viajar a España próximamente. Estamos en primavera, se acerca el verano. ¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal, estamos con Mayriña y con Ema. Y si no se han suscrito al canal, por favor, háganlo, activen esa campanita para que puedan estar pendientes de todo lo que subimos todo el tiempo en el canal. Pues nos siguen preguntando todo el tiempo si se podrá viajar a España, si ya se han abierto las fronteras, qué se sabe sobre el tema. Y pues muchas personas saben o han escuchado del famoso pasaporte verde o pasaporte COVID que se está implementando o que se está tratando de implementar aquí en Europa. ¿De qué se trata ese pasaporte verde o pasaporte COVID? Europa ha sufrido muchísimo, ya saben. No más es que vean cómo está la situación. Muchos negocios siguen cerrados. Siete de cada diez puestos de trabajo se han perdido en la hostelería, en los restaurantes. Ha sido difícil para muchos de nosotros, para los que diríamos de eso. Pues la cosa no está fácil por ese lado. Pero la única forma de salvar el verano para países como España, Grecia, que viven del turismo, es obviamente impulsando una nueva estrategia que sería este famoso pasaporte verde o pasaporte COVID para que los turistas, sobre todo turistas europeos, puedan viajar dentro de la Unión Europea. No hay mucha información al respecto. Lo que sabemos es que España es uno de los promotores de esto. La Unión Europea ya está aceptándolo. No sería obligatorio. Sería un pasaporte. Puede ser digital o se puede imprimir en papel. Y funcionaría también con un código QR, un QR de estos nuevos que se pueden ver en los teléfonos. ¿De qué o qué información tendría ese código? Pues le diría a las personas quién se ha vacunado, con qué tipo de vacuna. Si se ha hecho alguna PCR, si la PCR es negativa o si ha pasado la enfermedad. Todo esto para saber en qué punto está la persona en cuanto a la enfermedad del COVID e intentar hacer un poco más seguras las fronteras dentro de la Unión Europea. Recuerden, esto es solo aquí dentro. Todavía no se ha hablado si eso funcionaría para personas que vengan de fuera, de países africanos, latinoamericanos, de Estados Unidos. Recuerden que hay una lista también de países donde se dice que se puede viajar, no se puede viajar, con qué restricciones. Colombia y Perú, hasta donde tengo entendido en el último OES, se decía que tendría que hacer cuarentena obligatoria al llegar aquí. Ah, bueno, Brasil también por la nueva, por la cepa. Tendrían que hacer cuarentena al llegar aquí. Según estuve revisando hace un par de días, tendrían que hacer una cuarentena de 10 días estando aquí en España, por lo menos. ¿Cómo sigue la situación en Europa y qué pasará cuando se abrirán esas fronteras? Es que nadie lo puede saber. Si alguna persona les dice a ustedes que van a abrir fronteras a final de este mes, no es cierto que van a abrir fronteras para verano, tampoco se sabe. Hay muchos rumores al respecto. El gobierno es el único que lo podrá decir y lo publicará en los BOE. Entonces, no hay nadie que pueda saber cuándo abrirán fronteras exactamente y qué requisitos o qué personas podrán viajar. Si se implementa esto del pasaporte verde, seguramente las personas que estén vacunadas en el resto del mundo tal vez podrían llegar a viajar, las que tengan PCR negativas tal vez podrían llegar a viajar. Pero como les digo, esto no es nada que se sepa con exactitud. Las personas que están viajando a Europa en estos momentos tienen que tener cuidado porque además hay muchísimos engaños. Varias personas me han escrito desde ayer porque se ha hablado de muchas estafas de personas que se están aprovechando de la pandemia para vender billetes, cursos y cosas que han encontrado huecos en la norma europea, en la norma española para poder viajar y entrar acá en este momento. Pero son eso, son huecos y son fallas en la norma y siempre están las personas que se creen más inteligentes, más astutas, más vivas y que de alguna forma intentan defraudar al sistema para poder hacer algo que en principio no deberían. Una cosa es que sea ilegal, que no lo es y otra cosa es que sea éticamente o moralmente incorrecta que es lo que está promoviendo mucha gente y que no debemos pues permitir. No se dejen engañar aún las fronteras para turistas están cerradas como es la forma de viajar a Europa pues con lo de siempre personas residentes con visados especiales de estudios, de trabajo podrían ingresar a la Unión Europea y a España el resto de personas tendrán que esperar a que esto del COVID vaya mejorando y lastimosamente las cifras que se han publicado no son muy alentadoras Alemania, Italia, Francia, Suecia bueno, los países nórdicos están teniendo cifras preocupantes están creciendo los datos de COVID así que las vacunas no están llegando nos está vacunando todo lo que se quisiera se han parado algunas vacunaciones por temores de que no funcionaban de lo de los trombos bueno, hay un montón de cosas allí que preocupan están aquí haciendo reparaciones en algunos locales que esperamos ahora para el verano pero así funcionan las cosas entonces hay que tener cuidado no hay que dejarse engañar intenten hacer las compras de sus billetes de viaje las reservas si van a estudiar cómprenlas directamente es muy fácil ponerse en contacto vía mail por páginas web con las universidades con las escuelas con las aerolíneas para que todo sea claro y después no vayan a tener pesares de que los están estafando por algún lado recuerden que aún no se sabe nada de esto ningún youtuber abogado puede decirles si para tal fecha van a estar abiertas las fronteras no, no es posible saberlo lo que sí sabemos es que obviamente todos esperamos que para el verano se puedan abrir las puertas pero es una esperanza es poner las esperanzas en que abran fronteras para que llegue el turismo porque países como España que vivían de él pues están pasándola muy mal bastante mal para salvar la economía todo depende del verano acá por lo menos de Barcelona exacto necesitamos que haya turismo para salvar la economía de muchísimas personas acá entonces se ponen las esperanzas en ello pero no significa que se vayan a abrir las fronteras menos si las cifras de contagios de fallecimientos de incidencias siguen creciendo como están creciendo en Europa en América Latina así que pónganle muy atención a eso yo ya había dicho en videos anteriores que para que habrá fronteras entre algunos países esos países también tendrán que poner de su parte para demostrar que están haciendo bien el trabajo ya sea por vacunación por prevención por cierres para que les permitan a las personas viajar seguramente la vacuna permita hacer ese tipo de cosas más adelante pero obviamente también está sobre la mesa la discriminación que esto puede generar no todos tenemos acceso a la vacuna ya hemos hablado de eso también en muchísimos temas en muchos de los videos anteriores no se sabe qué tipo de personas o si los migrantes irregulares se podrán vacunar aquí en España y las personas que dicen que sí lastimosamente no es cierto son aquellos migrantes útiles que en algún momento han estado trabajando en el cuidado de personas sobre todo ancianas y cuando han ido vacunar esas personas han aprovechado para vacunar la persona que estaba cuidándolas que en algunos casos han sido migrantes irregulares pero no es que estén citando a los migrantes irregulares para decirles ven a vacunarte eso no ha pasado y eso es discriminatorio y este pasaporte verde ya lo ha alertado la OMS y muchísimas organizaciones más en el mundo podrían causar una segregación mucho más profunda con este tema en países que no han tenido la posibilidad y entre ellos los europeos de vacunar a toda su población espero que haya quedado claro todavía no se ha puesto fecha tampoco para el pasaporte verde para el pasaporte COVID se espera que empiece a funcionar a partir de junio y como decía no va a ser obligatorio no podría hacerlo con las cifras de vacunados en estos momentos en Europa pues imposible de hacerlo pero si sería una facilidad para aquellas personas que tengan las PCR y las vacunas para poder movernos un poco más fácil dentro del territorio europeo eso sería todo ahora que seguir esperando que las cosas mejoren que las vacunas y los científicos hagan lo suyo para acabar con esta bendita pandemia de una vez por todas gracias nuevamente por estar aquí nos vemos en un par de días con las nuevas entrevistas de esta semana que serán supremamente importantes para aprender sobre temas migratorios sobre temas antirraciales y obviamente conocer los casos de muchísimos extranjeros de diferentes nacionalidades que viven alrededor del mundo y sacan la cara no sólo por sus nacionalidades sino por los extranjeros del mundo que emigramos por múltiples razones no se les olvide de dar un like por favor suscribirse activar esa campanita y nos vemos muy pronto con un nuevo video chao chung-triis Gracias por ver el video.